Porque justo lo veníamos hablando también, el hecho de que llegue Yannouka La Padula antes le da un mayor periodo de tiempo para que pueda tal vez arrancar el día viernes. ¿Cómo lo es esto? El Poder Ejecutivo, claro que no está muy contento que venga La Padula tan pronto. Sobre todo esta semana que está complicado para ellos, pero La Padula es buenazo porque, a ver, ayer especulamos en el programa, seguramente La Padula no va a tener minutos el primer partido o no va a ser titular porque no va a tener tiempo de entrenamiento, porque él está programado a llegar martes por la noche. Es decir, él iba a entrenar miércoles y jueves, que es un día por ahí del partido. Casi, casi descartado. Pero si ya ha llegado lunes, ya está entrenando en estos momentos La Padula. Entra en la mañana, entonces está la par de los compañeros. Entonces yo creo que La Padula se puede meter al once. Que se pueda meter al once o que por ahí al menos, no sé todavía con la exactitud cuál va a ser la idea de Jorge Esposati, pero tal vez al tornar, ¿no? Un tiempo con Paolo Guerrero, otro tiempo con Yannouka La Padula, teniendo en cuenta que tal vez sí, el segundo delantero, para mí creo que es medio que fijo que pueda ser hizo. Mira, yo lo que tengo de información es que la idea de Fosati es que todos tengan minutos. Que todos tengan minutos. Exceptando los arqueros. Es difícil que los cuatro arqueros tengan minutos. Ahora, de repente nos sorprende y tapa un tiempo cada arquero. No lo creo, pero no sé. Pero exceptando los arqueros, la idea de Fosati es que todos, los 29 convocados tengan minutos. La única manera, creo yo, creo, para que los 29 convocados tengan minutos es que ponga dos equipos distintos cada partido. O cada tiempo, por ahí. O no, de repente un partido el equipo, un once contra Nicaragua, un once contra República Dominicana y ahí en eso buscar las variantes, las variantes, las variantes, las variantes, para que puedan tener minutos los 29. Pero es difícil que los 29 tengan, por ejemplo, juegan tres agueros centrales. Sobre todo en la defensa. Ahí es un poco más complicado, pero tal vez con el tema de los delanteros sí, que los pueda hacer jugar un tiempo cada uno. Delanteros tiene un montón. Delanteros tiene ocho en total. Delanteros tiene ocho y son tres nueves netos, que son Guerrero, Valera y La Padula. Y después cinco que van como segundo delantero por fuera, por así decirlo, ¿no? De alguna manera. Después tienes dos por puesto. Dos carrileros derechos, dos carrileros izquierdos. Tienes seis volantes para los tres puestos de la volante. En la saga tienes seis centrales. Cuando no, tienes siete. Hay uno que es el que, digamos, podría cumplir, suplir a todos. Entonces, la idea es esa. Por eso es que yo creo que van a jugar con dos equipos distintos. Yo por eso le decía eso a Alan. Que yo creo que van a jugar con dos once distintos. Incluso, de repente, le da descanso a alguno después del partido. No lo sé. Recién vamos a conocer a Fossati. Ya lo conocimos en convocatorias. Ahora lo conoceremos en partidos, ¿no? Como es con la fecha doble. Lo bueno es que hay confianza con la mayoría de jugadores. O sea, el hecho de que hayan seis convocados de Universitario de Deportes por ahí, que también ayuda un poco más a acelerar ese proceso de conocerse con el equipo y con los demás. De la U tiene un convocado por línea. Sí. De la U tiene un convocado mínimo. Mínimo tiene un convocado por línea porque tiene un arquero, tiene un central, tiene un carrilero, tiene un volante, ¿no? Uno que va en el medio y tiene tres delanteros. Y a Quispe, que lo ha tenido el año pasado. Y a Quispe, que lo tuvo recién. Entonces, hay un... Esto me hace acordar, ¿sabes qué? Cuando Oblita se abrió la selección y convocó a seis jugadores de Sporting Cristal, decían que era argollero. No que era argollero, que solo se fijaba en Sporting Cristal. Pero es natural, ¿no? Porque son los jugadores con los que él se tiene confianza, que los ha visto trabajar. Aparte, creo que no es nada descabellado pensar de que hoy en día la mayor cantidad de jugadores convocados sean del equipo que ha sido campeón en el torneo local. Campeón y puntero. O sea, es decir, el último campeón y es el actual puntero. ¿Cómo no va a tener más convocados? Uno más uno es dos. Es algo elemental. Hablar de argollas y esas cosas es simplemente tratar de buscarle otras cosas, otros ángulos al tema. Pero Nicaragua llega el jueves mismo, me parece, ¿no? Sí, están llegando un día antes, sí. Hoy día se termina, digamos, el día de llegadas con Oliver Sone, que está llegando aproximadamente seis de la tarde. Y, bueno, Quispe, que ya acaba de llegar hace un ratito. ¿Cuánta prensa la va a recibir a Oliver Sone? Ya, porque ya después, y con la nueva posición, y con la novela que salió primero que no lo llamaba, después que sí lo llamaba, lo va a recibir un montón. Ya no veo a Sol de Mañana saliendo en todos los programas del mediodía. En las previas del día. Uy, olvídate, en las previas va a haber muñeco de Sohone, va a haber todo. Aunque un poco incómodo, Fosati, esa vez, con la pregunta de Oliver Sone. Pero él sí lo descartó. Él, al principio, se me parece que con las declaraciones quedó, prácticamente lo dejó afuera con el tema de la nacionalidad. Claro, él dice después en la conferencia que alguien diga, a ver, si yo he dicho que no lo iba a convocar. Sí, es cierto, no lo dijo. Claro, no lo dijo, pero dio todas las luces de que no iba a ser llamado. Dio a entender, dio todas las luces de que no iba a ser llamado. Ahora, ¿cómo es que llega a esta conclusión de esta nueva posición en donde quieren probar a Sony? A ver, ya yendo al tema de la ciencia, aplicar al deporte y todo ello. Fosati, en la manera que tiene jugar en este 3-5-2 parametrado, porque es parametrado, es siempre, siempre lo mismo, no hay sorpresas en ese tema. Él requiere algunos temas físicos en la posición de interior, de acuerdo, de interior derecho. Por decirte, un mínimo de 20 sprints de 40 metros por partido, un mínimo de 15 sprints de 80 metros por partido. Requerimientos físicos que hoy se miden en todos los partidos. Entonces, en base a los requerimientos mínimos que requiere Fosati para esa posición, se comunicaron con el departamento físico del Álbor, del equipo de Oliver Sone, y le preguntaron, nosotros queremos que él cumpla esto. ¿Lo cumple hoy en día jugando en otra posición? La respuesta que le dieron, lo cumple y con creces. O sea, físicamente, para lo que tú requieres en esa posición, está Oliver Sone. Ahora hay que verlo en la cancha, porque, claro, puede cumplir con todos los aspectos físicos, requerimientos tácticos también, perdón, técnicos, pero tácticamente hay que verlo en la cancha como se para. De repente se siente perdido en otra posición. Nunca ha jugado en esa posición. Él en menores jugaba de volante. Pero vamos a ver ahora ya, pues, ¿no? Con 21 años, si es que se adapta. Yo creo que sí. Tal vez sí sorprende. Yo creo que sí, porque, a ver, lo que hemos podido ver de Oliver Sone, que es cierto, se veían solo videos. Pude ver un partido completo. Víctor Zafferson, el gran loco Víctor Zafferson, me pasó. Que solamente si buscas en internet están los extractos de los goles y recopilados. Los highlights, que en un highlight de un futbolista te van a poner lo mejor. Entonces va a ser difícil verlo todo. Pero bueno, Víctor Zafferson me dio dos links de dos partidos de 90 minutos del árbol. Los vi. Técnicamente es bueno. O sea, sí, es cierto, tiene algunas cosas. No tiene algunos aspectos de la idiosincrasia, el futbolista peruano, como la gambeta, como el dribbling. Miles de cosas. Pero fundamentos técnicos es muy superior a muchos de Liga 1. Pero muy superior a muchos de las... Control, pase, pase largo. La manera como conduce la pelota son fundamentos europeos. O sea, no hay que negarlo. Son fundamentos técnicos. Que sí, es cierto, temas de habilidad y otros tipos de cosas que puede tener el deportista latinoamericano peruano no las tiene. Pero técnicamente el hombre le pega fuerte a la pelota. Le pega bien, bien a la pelota. Después ya habría que verlo en la cancha. Habría que verlo en la cancha. ¿Lo pondrías ante Nicaragua o República Dominicana? Yo lo pondría ante Nicaragua, de arranque. Con la volante que yo creo que va a ser Tábara, Sonne y Piero Quispe. Tábara de ancla. Tábara de ancla. Es lo que más o menos hemos podido averiguar también de cómo jugará Perú. Pero eso nos baja, ¿no? Porque ahora con Perú ya no hay incógnita en el sistema. Claro, que también era con Reynoso. Claro, ¿qué sistema va a jugar? O sea, ahí se te variaba totalmente el once en cada partido. Claro. Escúchame, Reynoso en la eliminatoria, en seis partidos que dirigió, utilizó cuatro sistemas. O sea, desde el once titular, cuatro. Pero en total, ocho. En total, ocho. O sea, en replanteo se utilizó ocho. Del arranque titular, cuatro. Después, utilizó en seis partidos, veintidós titulares distintos. Es una locura. Es una locura. Entonces, ya con Fossati, al menos la novela la vamos a armar, porque armamos novela los periodistas. Por puestos. Ya, ahí lo tienes cerrado y tienes tus maneras un poco más. Pero ya no hay que, este va a jugar de volante. No, no, no. Ya sabemos que es 3-5-2. Ya después la novela la armaremos, porque somos especialistas en armar novelas. Vamos a armar novelas. Alguna novela la vamos a armar, de todas maneras. De todas maneras vamos a armar alguna novela.